¡Uepa! Se formó la fiesta Muchachos, saquen la guira, la guitarra y el cuatro Que ahora sí que vamos a gozar Con cuatro y maracas Cuiro y acordeón En esta Navidad Formaremos el rumbo Vengan todos los vecinos Traigan pavo y lechón Pasteles y arroz con gandules En esta Navidad el sabor lo pongo yo ¡Y para la gloria de Dios! Desde Santo Domingo a Puerto Rico Celebrando Navidad No quiero que nadie se asombre Con lo que voy a cantar En el mundo hacen fiesta Y a Él no lo quieren invitar Pero esta es la mía Y ya yo lo invité Se lo quiero presentar Si a alguien no lo conoce es Jesús de Nazaret Cristo es la Navidad Por eso en esta fiesta es mi invitado especial Y todos juntos como hermanos Vamos a celebrar Vamos a celebrar Cristo es la Navidad Se formó la fiesta Para la gloria de Dios En Santo Domingo En Santo Domingo Que Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Ven vamos a celebrar Cristo es la Navidad Ven vamos a celebrar Y todos unidos vamos a cantar Que Jesucristo es la Navidad Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Ven vamos a celebrar Cristo es la Navidad Ven vamos a celebrar Con vira y tambora Bajo y acordeón Y con los saxofones El sabor lo pongo yo En este tiempo muchos celebran la Navidad Con ron y cerveza Pero nosotros lo hacemos Alabando y adorando a Jesucristo El Rey de Reyes Y el Señor de Señores ¡Felicidades! Cante conmigo Que Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Ven vamos a celebrar Con vira y tambora Con bajo y acordeón Y con el cuadro puertorriqueño El sabor lo pongo yo Saca los pasteles Prepara el sopón Pero no olvides los plátanos Para el mangún Que esta fiesta es para ¡Felicidades! 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 Que tenga una feliz Navidad Te desea ¡Felicidades! ¡Felicidades!